en lo blanca no you are always on time siempre estás a tiempo pregunta pregunta ok are you punctual punctual es are you always always is siempre si siempre eres puntual ok let's see from ok listen from one percent to one hundred percent de uno al cien por ciento what percentage que porcentaje eres puntual eighty percent ochenta por ciento ninety percent no del uno al cien que tanto que porcentaje sorry eighty eighty percent ok good and what about you hello how are you doing i'm fine okay i like well i'm fine too okay i like your poster the buck works yes can you see my lp disc i have in the back yes this one a little ah yes puede verlo no no let me see i will i will show you it is a like a present can you see wow the beatles the beatles paul mccarnie john lennon rango star so i really like well this is well that is one of my favorite bands the beatles wow okay okay so can you mention one song from the beatles do you remember any special song hard by night sorry hard by night ah that's good okay one of my favorites it's my michelle wow and that is honor that is um hey you hey you that's good okay i think everybody likes the beatles hello irma how are you doing hello teachers good evening good evening how are you tonight fine thank you fine okay one question are you in your in your son's bedroom son hijo bedroom habitación are you in the yeah okay it is like quiet a quiet place es como un lugar calladito okay hello normal hi teacher how are you tonight i'm fine well i'm fine i'm fine too okay i can see that you like red color right what you like red color well this is light blue it's orange it's orange yes it looks it looks like red believe me okay let's see what about colors you like for wearing clothes o sea para usar ropa it's different because you can see colors pueden ver colors and you can say oh that's one of my favorite colors but depending on the clothes that that's another what that's another topic but let's see in your case norma can you mention two of your favorite colors for clothes para la ropa no sé cómo se dice el color mostaza 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 let me see se me ha ido fíjate creo que estoy enamorado ya bueno de no te rías el amor lo pone tonto uno ya ya tranquila tranquila después cuando quedamos los 10 minutos te confesas ahorita mostaza ah mostaza yeah that's it thank you thank you Luis you are always on time thank you okay let's see Carolina hello hello teacher how are you doing tonight sad bien ah you are you are okay carolina we are talking about colors for clothes can you mention two colors that you like wearing dos colores que te gusta usar en ropa my favorite your favorite gris no sé cómo se dice gray gray you like gray yes y black and black and black and black and black thank you hello nancy hello nancy hello nancy hello teacher how do you do car good can you mention two of your favorite colors for clothes black and red okay black i think black is like a very general color like very standard that everybody can wear muchos pueden usar okay luis martinez what about you what are your favorite colors for clothes or for clothes you don't have no no special colors okay all sorry all 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 of them all of them that's good okay um let's see luis borja hello hello teacher um how are you doing high five okay very nice uh you do you like dark colors for clothes luis borja colores oscuros do you like for clothes um or do you like blue or do you like black or white blue sorry blue ah blue i think that's it thank you eric what's up man how are you doing good evening guys i'm fine and you okay we are okay everybody we are talking about clothes our favorite colors for clothing so can you mention two of your favorite colors for t-shirts for example or for shirts or for pants oh well in my case my favorite colors are black and great black and great for clothing yeah yeah that's nice thank you olga hello you're welcome you're welcome we can hear you hi good evening good evening um we are talking about colors for clothing colors what are your favorite colors for clothes blue and black blue and black okay that's it thank you what about you blanca what are your favorites for clothing pink 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 and pink and pink pink okay i think we we have probably okay i maybe i could hear pink but the others because of the internet maybe yes yes el internet okay but thank you so we're going to start before well we're going to check some of the attendance list but first let's see let's remember this easy topic este tema que yo sé que es fácil it is easy but let's see carolina can you mention can you pronounce this carolina please carolina elizabeth i this one can you see this one pero como se pronuncia la z z z z ok that's good what about this carolina o no ye ye si se parece a la pregunta en inglés como porque en inglés se dice y y ok norma yes this one please can you pronounce x and this w thank you ok let's see irma can you help me puede ayudarme y and this u and this d and this d good perfect very good ok let's see luis martinez help me please what about this letter can you see puedes verla yes yes p p what about this u and this r this u this u excellent very good that's it ok luis borja can you tell me this please j but in english y and this y this yes this e thank you nancy please help me with m what this one sorry can you pronounce this m this m m e i excellent very good ya ven creo que los hace ustedes han tenido pesadillas con el inglés ok eric come on can you mention the vowels please eric ok that's good a e i o u ok now reverse ahora de reversa vice versa ok yes u o i e a excellent very good that's nice ok now let's see tenemos otro tema que son letters do you remember ok irma do you remember what are vowels te recuerdas que significa vocal vowels que son la ya te dije la respuesta puede decirme la sirma please a e i o you ok thank you very much and then we have the consonants verdad ya tenemos la consonante bien este tema ya está casi que fallecido ok vocabulary review microphones off please micrófonos apagados he estado estuve escuchando algunas de estas palabras y considero que necesitamos mejorar ok so please microphones off necesito que practiquen eso nice nice favorite favorite friend friend como la serie que se llamaba friends donde salía jennifer anison y todo eso entonces friends no friends como algunos a veces lo decimos pero no es friends ok phone number phone number y este es 30 o pueden decir 30 cualquiera de los dos 30 30 ok so nancy necesito que me ayudes nuevamente please help me number one nice favorite favorite sorry favorite friend friend con e friend cuidado hermano me va a quemar ok next phone number 30 30 good ya me do ganas de café mira hermano comparta teacher ella tiene yo no quisiera I want coffee muy bien bien ways to say I don't know forma de decir yo no sé esto es bien importante si se dan cuenta en cada clase les digo hay formas de decir you're welcome there are ways hay formas there are ways to say yes no there are ways to say how are you y hay muchas formas entonces eso hace que nosotros expandamos nuestro vocabulary ok y de eso se trata de que lo empecemos a implementar y esto si es necesario que cuando yo les pase las las slides the powerpoint presentations puedan escribirlas y todo eso porque de verdad ayuda a expandir nuestro vocabulario y no solo siempre decir yes no fine thanks sino que ya expandimos un poco ¿verdad? el vocabulary bien una forma es I have no idea ya comenzamos a ver el verbo have ¿verdad? I have no idea la otra es I don't have a clue se recuerdan las pistas de blue ¿verdad? clue ¿verdad? clue significa pista I don't have a clue la otra es I wish I knew knew miren como que si fuera nuevo así se pronuncia knew knew así I wish I knew luego está esa I'm not sure I'm not sure no me digan sure ¿verdad? ¿por qué se pedía sure? no I'm not sure y la otra es who knows who ¿verdad? así who knows con s al final y la última I don't remember remember no remember remember muy bien I have no idea significa no tengo idea ¿verdad? y aquí se dice I don't have a clue no tengo ninguna pista o sea como que perdido I wish I knew significa desearía saberlo I wish I knew cuando le preguntan ¿verdad? ¿cuál fue por ejemplo el primer presidente de todo el mundo? I wish I knew me gustaría o desearía saberlo bien I'm not sure es no estoy seguro ¿verdad? es como cuando alguien le pregunta are you sure ¿verdad? cuando dice Eric por ejemplo ah you I think I lend you ten dólares creo que te presté diez dólares are you sure ¿verdad? ¿estás seguro? entonces es eso ¿ok? who knows es quien sabe who knows ¿verdad? y lo otro es I don't remember no recuerdo ¿verdad? I don't remember ok la última vez y selecciono a alguien randomly para que me lo diga pronunciamos microphones up I have no idea I don't have a clue I wish I knew I'm not sure who knows I don't remember ok that's good that's nice and hello Ángel how are you doing Ángel hello Ángel ok creo que I think you have problems bueno ojalá que que se que pueda conectar el audio ¿verdad? Ángel lo veo normalmente Ángel perdón los audífonos están haciendo falso no problem that happened si no mira los míos ya me los arruinaron el perrito me los mordió me los quité mejor no está bien bien este ¿puedes ayudarme con las primeras dos? I have no idea 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 yeah next I don't have a a clue o como dijo eso no lo oí creo es clue miren miren clue blue es azul blue blue I don't have a clue entonces tenemos que ver eso que hay palabras que solo cambiamos por una letra pero la pronunciación es similar ok Olga please number three Olga I wish a new good next I don't sure I'm not I'm not I'm not perdón sorry no problem te perdono pero no lo vuelvas a hacer ah pues sí para leer te lo quitas mira ok 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 thank you I'm not sure I'm not sure that's it Alex Aldaña how are you doing fantastic fantastic can you can you help me please with who who knows I don't remember I don't remember I know I don't remember that's good forma de decir I don't know ok 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 esa es una forma de decir yo no sé en lugar de decir I don't know I don't know ok so we have the articles here ok Nelson how do you do hello teacher good evening ok hello ok can you help me with the articles please can you pronounce before consonants como sería antes de las consonantes sería the o sería the the driver the department department casi Nelson casi the drivers the department ok vamos a decir D en eso puedes ayudarme con esto D D employer D accountant D accountant very good that's it mañana te voy a te voy a preguntar de nuevo ok that's it thank you thank you Jolie hello Jolie what are you doing hi teacher it's fine but you look different ya te ves diferente mira yo creo como que vení como que vení de una escena romántica but that's good no I work así se le dice but that's good muy bien como se le dice tranquila como se le dice arroba inglés how can you say arroba that's good y punto that that very good este guión dash dash como el nido de los increíbles y guión bajo underscore underscore that's good thank you thank you very much ok ya que yes si nothing nothing te mandaron bien enamorada that's good muy bien este voy a pasar I'm going to check the list voy a pasar list me dicen hello hi este I'm alive estoy vivo I survived sobreviví lo que como ustedes quieran ¿verdad? ok ok let's see Alex Saldaña I'm here teacher thank you Ana Solís no Ángel Guardado good evening hello let's get Blanca Alvarenga Blanqui hello hi hi ahí estamos respirando todo me llega con dificultad pero ahí vamos thank you ok Carlos Calderón no Carolina Mejía hi teacher hello thank you ok Eric García here I am thank you no worries Francisca no Irma la del cafecito mira ya thank you ok Julián no Julián is not here Laura Liliana no Luis Martínez hi teacher good evening thank you good evening Luis Borja hello teacher hello thank you Nancy Carolina Mejía yes ok thank you ok Nelson Alemán here I am thank you Norma nice Norma Quintana here I am thank you Olga Contreras hi ok thank you Walter Borjas no ok Wendy no Yolanda Jolie hi teacher ok thank you all good well let's see ah también todos están con café está Jolie la próxima vamos a compartir el cafecito el café si es permitido otro tipo de bebida a beer no please oh my god it's the best english at the end of the course cuando termine todo vamos a ver tomar agua bendita ok so let's see this is lo vamos a ver rápido porque me interesa el tema que yo les mandé con la la imagen ok so we have affirmative and negative eso this is for babies ok Norma help me with affirmative and negative please ok I have a pet mhm I don't have a pet thank you ok Luis Borjas help me number two you we can hear you no te escuchamos no problem you work in the factory you don't work in the factory excellent thank you ok let's say Eric please number three hey we drink water every day we don't drink water every day nice Ángel the last one they they go to they go to school in the morning they don't go to school in the morning that's night thank you ok now here we have verbs tenemos estos verbos ok vamos a ver si me pueden ayudar a pronunciarlos y le voy a pedir la ayuda a Olga please Olga number one solo el verbo en inglés que serían estas dos palabras keep track keep track que es dar seguimiento creo que la mayoría de ustedes en sus trabajos da seguimiento a algo ya sea el trabajo de sus compañeros your colleagues o el de ustedes ok next continue sorry Olga no vieron AR no buena serie ok next continue create 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 good thank you very much Alex Saldaña continue number four overtase nice good continue design 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 continue develop 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 eh puede repetir develop develop yo pasé años diciendo develop así no sé por qué tenía ese chip y todos me corregían yo develop develop ok develop and now no good porque si dicen now es ahora ok vamos a lo siguiente porque tenemos que ir a lo siguiente ok grammar aquí tenemos las affirmative y las negative ya sabemos que aquí está por ejemplo I keep track of the financial account da el seguimiento de las cuentas financieras y aquí I don't que significa no si digo you know the policies and regulations tú conoces las políticas y regulaciones you don't know o sea tú no conoces las políticas nosotros le damos como que o promocionamos la compañía damos anuncio we don't advertise negativo they help companies le ayudan a las compañías ellos they don't help así que fácilmente con el don't ahí vamos ok ahora aquí tenemos unscramble vamos a ver Jolly qué significa unscramble está scramble y unscramble te recuerdas que es scramble o que es unscramble como sopa de letras pero o un desorden no sé tenemos hambre no sí desorden relajo verdad cuando decimos cuando decimos scramble quien me dijo eso Ángel creo que me dijo una vez eso Ángel do you remember te recuerdas que es scramble revolver algo así eso como como scrambled eggs como huevo revuelto verdad el relajo ok so that's scramble pero cuando decimos unscramble es desenredar como que ordenar verdad lo opuesto que revolver ok so aquí dice dos porque hay dos veces esta palabra of vamos a pedirle a Nelson si estás por ahí Nelson are you there yes teacher ok please can't you help me ordering the sentence number one please puedes ayudarme ordenando number one ok day kick track final account company ok good solo te faltó uno de estos of they they keep track of of find an account company yeah good number two Eric can you help me done on internet the company advertise we ok we don't advertise the company on internet nice perfect good thanks ok vamos a ver ahora Luis Martínez are you there Luis yes you're going to help me number three I everyday notes in the meeting take yes can you help me ordering we can't hear you no te podemos escuchar Luis I take notes everyday in the meeting ok good solo que vamos a poner I take notes I take notes in the meetings y al final vamos a decir everyday ok ok can you repeat please puede repetirlo de nuevo I take notes in the meeting everyday ok thank you very good let's see here me va a ayudar Carolina Elizabeth yes at the reception Carlos en Mauricio font answer como están los nombres normalmente se comienza con los nombres principalmente aquí porque está la mayúscula ok Carlos en Mauricio answer answer phone and the reception reception puede ser reception ok let's go reception ok thank you very good bien les había mandado esto ¿verdad? afirmative live live significa vivir ok so I live you live en este caso es he lives fíjense bien se utiliza la tercera persona eso es bien importante créanme que eso es bien importante las terceras personas se le dicen así porque la primera persona del singular es I la segunda persona del singular es you y la tercera persona se conforman de tres he she it ¿verdad? la tercera persona siempre da problemas si no pregunten a los que están en relación ¿verdad? siempre dan problemas las terceras personas so in this case it is not just a problem si se ríen es por algo no es un tanto un problema sino que se le agrega una letra normalmente se le agrega la s pero puede cambiar ¿verdad? entonces aquí ya no es ya no es he live sino que es he lives ¿verdad? Ana Solís hello we can hear you hello 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 perdón que no podía ingresar no sé qué pasaba con mi porque no podía ingresar de verdad creo que estabas ahí pidiendo disculpas no no podía ingresar va a meter contraseña y me pedía correo correo en todo eso me tiene la media hora viendo tengo que irme a los correos a buscar para poder ingresar lo que yo les recomiendo es que tengan un blog de notas ya sea en su escritorio en el escritorio de la computadora o en el celular y ahí tengan todo listo el nombre del grupo verdad la la playlist para que vean las contraseñas y todo eso eso es bien importante tenerlo siempre a la mano porque porque me toca ir buscar todos los correos antiguos sí yo te entiendo y de repente te encuentras con otros las deudas las facturas te pones a llorar y todo eso entonces es mejor con las sesiones privadas me encuentro y me equivoco y vuelvo a salirme de ahí pues sí y a ver con quién tener videollamada entonces es importante tener toda esa info a la mano eso es bien importante ok me puedes ayudar aquí Ana i live i live i live luego pero voy a poner en grande que lo tengo en chiquito ahorita please yes i live you live he lives she lives it live we live siempre live siempre live we live no we live normal you live they live ok thank you entonces aquí hay aquí están estas estas tres letras muy bien ahora yo lo que necesito es bueno les voy a dar ahorita 10 segundos bueno les voy a dar más les voy a dar 15 segundos verdad para que puedan ver una lista de verbos recuerdo que cuando yo estaba estudiando hace mucho tiempo mucho tiempo nos daban unas listas de verbos creo que la mayoría de ustedes les han dado esas famosas listas de verbos y nos daban cinco listas con páginas tamaño oficio y pues revés y derecho con unos 700 500 verbos y nos decía la teacher tienen que aprender saludos algún día me ve la teacher saludos nos decían que teníamos que aprendernos y tantos verbos y pues al final de tanto yo aprendí que si es importante aprenderse los verbos pero hay que aprender palabras que son funcionales y que nos van a servir esas palabras no las aprendemos así pero hay verbos que nunca vamos a utilizar solo cuando se van a divorciar entonces es bien difícil poder aprenderse todas esas palabras porque no las estamos utilizando al mismo tiempo ok así que les voy a mostrar eso 20 segundos 20 seconds ok para que puedan ver estos verbos y yo sé que la mayoría los conocen ya los han visto alguna vez ok here we go sorry sorry yes ok that's it we have some ok 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 i'm going to select some of you you're going to tell me three ok lo vamos a hacer algo rápido comenzamos con norma and then we have angel ok norma tell me agree agree accept keep well acuérdese bien piensen uno me debes uno angel come on open fly play thank you thank you go relax thank you normalmente veo angel en diferentes paredes no sé si han fijado ustedes creo que tiene bastantes paredes no te quiero meter en problemas ok norma can you mention one more please clean thank you ajá te salvaste creo que me topaste screenshot ok carolina mejía please three no acept sleep aunque me lo habían dicho y sleep 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 dormir sleep eso lo dice me debe dos ok alex aunque se inventaste los carolina ok thank you thank you very good y eso ya los conoces ¿verdad? ok ana solís you go me recuerdo que vi answer no hello ok answer y no ajá no quiero ver con otra vi ay no me recuerdo que no le hice captura yo no le hice captura no es que el único que hace captura es Luis Borja que nos hace ahí la mexicana ok solo me recuerdo de eso de ask creo que tienes preguntas no me equivoco answer es responder ok me debes uno ok ya te va a preguntar ok Olga please ask es lo opuesto de answer answer responder ask Phil sorry Phil ah Phil oh Phil ah Phil ah ok ok that's it thank you nice Nelson you go do drink fall eat thank you that's nice thank you ana ya pensaste en el otro que me debes tiene un dolor think about it ok let's see quien era la que me debía Carolina se desconectó miren ok Eric please continue reduce describe reduce fast fast that's it thank you blanca do you remember three finish lie listen no repeat relax relax te emocionaste that's good Luis Martínez you go envite make say ok can you repeat please invite 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 make say ok that's good Alex Alex me dijo de más Jolly la enamorada begin um in choice ok thank you that's good nance yes hey yo aquí estoy ah Carolina yo ajá seré yo señor ajá yes Carolina ay qué malo send ah send sí yes wow me gusta sí me gusta que te inventes cosas está bien solo uno a dos me debía a dos me debía es sin y send y sit sit sentarse thank you very good ok Luis Borja ya veo que salí de las dudas no 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 te gusta fiar ok Luis Borja a la buena tija yeah come on can you mention three verbs please experiences listen y change o cambiar como change ajá change Luis solo ajá un consejo siempre que digas ajá en lugar de decir y tienes que decir en verdad en que significa y ok that's good thank you ¿qué me falta? ah Irma creo se terminó el cafecito ok Irma please three verbs three verbs hey go it happened ¿cuál es la primera? sorry hey hey please have have it happened ok that's good thank you creo que la mayoría ya saldó deudas conmigo todos estamos Nancy me la dijiste no te estás escondiendo ajá Nancy please three verbs teacher se me olvidaron los de la los de la imagen eh love head clean ajá se está inventando alguno ah está bien vaya pero otra vez decirlos con seguridad yo te voy a creer pues sí ya ves así le creemos a ustedes ok vamos a ver otra vez vamos a ver otra vez el listado de verbos that's really important es muy importante que vean este listado y si pueden ver aleatoriamente yo sé que notarán que hay algunos que no conocen pero la mayoría sí los conocen ok pueden seleccionar algunos si quieren para si tienen dudas en cómo se pronuncia teacher ya esos son todos los verbos o faltan no quisiéramos que esos fueran todos los verbos pero no dios santo yo se los veo puntitos puntitos son muchos de verdad sí sí son bastantes pero hay algunos que son bien prácticos mira acept ya todos tenemos sabemos que en qué se parece en español admit verdad apply que es como aplicar te voy a decir que otros a lo que jugaron lo que jugaron softball el catcher verdad que es quien recibe la pelota catch es atrapar check chequear collect coleccionar o recolectar complete completar consist consistir contain contener continue continuar contribute contribuir y así sucesivamente miren control controlar correct cause entonces hay muchos hay muchos verbos que se parecen al significado en español ve create si se dan cuenta hay demasiado que se parecen ve depend describe destroy destruir entonces debemos de basarnos en todo eso les aseguro yes I'm sorry hello una pregunta please kai donde dice kai en la primer fila inferior derecha dice kai es llamada se referían a la llamada call como call center call center call ok thank you ok you're welcome call Richard como se pronuncia el verbo contribute 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 haciendo acento en la u con iu contribute normalmente los verbos en inglés o son graves verdad o algunas son como esdrújula verdad palabras esdrújula no son agudas que en español normalmente tenemos a veces el acento en la última sílaba pero eso es como que llevan a contribute no con verdad contribute mute el otro es por ejemplo drive verdad tenemos bueno el en fin hay en fin en fin de hipocresía y el otro tengo dos más que tengo duda cómo se pronuncia disappear 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 y receive receive con r receive 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 está después de read receive read receive receive así se pronuncia receive así es espero que mañana podamos ver cómo se pronuncian algunas palabras que se parecen verdad como clue pista blue azul clue blue entonces eso vamos a ver otra another question para pasar a lo siguiente ok todos me van a decir un verbo de los que diferente a los que ya pasaron verdad comenzamos con blanca y es blanca busquen en su interior busquen en el fondo de su corazón miren ana está ahí con todo concentrándose verdad después va tú ana ok blanca please dime uno de los que te recuerda sería imposible que no se recuerden de uno tan solo no 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 ok no hola ajá sí no no de conocer de qué ah de amor love sí ah ya ajá no pensé que a tu esposo le decía thank you ana solís please one one después va norma a ver que está hablando please ana solís ok think about it piensa norma and then olga one mish mish no sé cómo se pronuncia mish gato ¿cómo? con m ah mish perdón con m me azure measure que significa significa medir yes thank you holga and then eric say 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 ah say de decir ok say you say me como la canción ok me dice este ok eric and then nelson please achieve thank you achieve lograr alcanzar nelson only one only one please care sorry sorry care can you spell that for me ok c a r e ah care care cuidar yes good care ok angel and then alex aldaña ok angel one remember good remember remember la canción de michael jackson remember the time ok alex aldaña please and then jolly swimming swimming okay swim 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 por cierto can you swim you alex yes me yeah 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 okay no te ahogas that's good thank you jolly and then irma jolly get yet good irma thank thank you luis martinez cool thank you luis borja and then nancy carolina come on if you me no problem fly sorry fly f l okay in english f r oh uh-huh yes yes continue ajá con f f f f f l a y fly 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 good thank you hey nancy para continuar con lo siguiente walk 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 como talk mañana bueno el jueves creo que vamos a ver las silent letters que son letras que no se dicen por ejemplo no se dice chocolate se dice chocolate verdad no se dice wednesday sino wednesday entonces son vocales principalmente o en algunos casos algunas consonantes que pues no se pronuncian okay um les doy bueno vamos a ver eh let's practice a conversation okay vamos a practicar una conversación así que solo recordarles verdad las terceras personas cuando vaya digamos si yo quiero decir vaya drink significa beber entonces si yo digo por ejemplo yolanda drinks coffee digo yolanda bebe o toma café okay si digo an si digo anna drinks tequila digo que anna bebe tequila ojalá que no en si yo no agrego la s sino digo drinks entonces buena yolanda excelente siguiendo ahí por el ejemplo si en un dado caso yo solo digo yolanda drink coffee entonces sería como tarzán diría yolanda beber café entonces no habría esa conjugación ya así se escucharía obviamente un estadounidense te va a entender y te va a decir yo ser coso entonces es bien importante ese tema de la conjugación porque nosotros conjugamos y me puede decir nancy pero que es que la conjugación eso nunca la entendí cuando dice nosotros amamos i love you love entonces en este caso nosotros podemos decir realmente que podemos conjugar un verbo okay so that's important let's see vamos a ver algo que realmente me interesa y es la conjugación okay blanca blanca can you hear me no eric can you hear me yes i can okay thank you luis borja can you hear me yes yes okay creo que tienes problemas con el internet quizás blanca internet bien quiero quiero que piensen en un verbo y que le agreguen s al final lo vamos a decir rápido un verbo solo con s por ejemplo si love es amar entonces si decimos loves verdad she loves por ejemplo nancy loves cats podemos decir o cats decimos nancy ama o le encantan los gatos so quiero que le agreguen la s nada más quiero escuchar el verbo por ejemplo love loves así con la s okay comenzamos con eric please my verb is cleans okay quiero que lo digas normal y después con la s okay clean cleans thank you luis borja yes luis cualquier verbo normal y con la s al final después va normal y después ángel okay okay luis no no solo el verbo el verbo así normal y de ahí con la s al final ah correcto el verbo look look y después sería look look thank you norma and then ángel and then carolina cook cooks okay eso es bien importante la s excelent okay ángel you go then carolina and then nelson my bear dance my bear dance dances good that's nice perfect okay carolina and then nelson carolina ready i mean slip slip and slip perfect okay nelson then álex saldaña and then jolly forget 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 good okay yolanda then anna solis a mí jolly you go primero yolanda y después ana solis my bear is it it's thank you ana solis we can't hear you solo el verbo dijo ordale solo el verbo ajá el verbo normal y de ahí con la s it y it thank you luis martínez and then olga thank thank good thank you uh olga and then pero que no and then irma oh false mm-hmm thank you mm-hmm irma my name is play plays okay very good eh blanca ahora sí me puedes escuchar blanca hello espérate blanca te voy a mandar un número de teléfono i will send you a phone number para que te apoye él es parte del soporte espero que te ayude ok puedes escribirle en whatsapp para que te apoye mientras seguimos ok ok let's continue with a conversation vamos con una conversación vamos con una conversación que pues es corta y vamos a hacer los breakout groups vamos a hacer los grupos y necesito que vean esta short conversation entonces acá pues tenemos a we have two women dos mujeres y tenemos a janet and cindy bien vamos a ver solo scanning vamos a escanear rápidamente esta palabra la vimos el día de ayer y se la voy a preguntar a Olga Olga do you remember what is busy ocupado nice buena memoria ok también tenemos otra que es ok about se la voy a preguntar Irma do you have an idea que significa que significa about la hemos es como preguntar a alguien lo mismo similar recuerda cuando decimos what about you what about ok ya vamos a ver relax ok let's see ángel te recuerdas que es about sorry teacher no remember no remember ok norma acerca de acerca de o sobre very good acerca de o sobre and we have miren aquí tenemos esta palabra se recuerdan eric como se pronuncia no se dice wednes day como se dirá eric wednesday perfect my friend o sea que la e no la vamos a pronunciar wednesday ok wednesday thank you and let's see ok we have weekends friday emails esta es fácil verdad luis martínez can you remember do you remember what is emails luis martínez so yes perfect así es es correo muy bien entonces la mayoría de palabras las conocemos verdad vamos a lo voy a pronunciar una vez y microphone of questions yes teacher i'm sorry i have a question what is the meaning tit or tight the new secret schedule is very tight ah sí apretado pero no la encuentro cindy o janet cindy cindy ok the new secretary ajá it's very tight apretada como que bien este un poquito no colapsada pero pero sí llena de de varias cosas tight significa como ok como llena apretada tight verdad es que es como un itinerario lleno apretado ajá entonces schedule significa su horario verdad ajá here verdad vamos a ver alex saldaña te recuerdas que significa here we can hear you no te podemos escuchar teacher que no es a ella se refiere a la persona muy bien muy bien si se refiere a su de ella se recuerda cuando decíamos his her su de él his her de ella ok bien vamos a practicarlo y nos vamos a los breakout rooms verdad comenzamos micrófonos apagados muy bien good morning cindy how are you fine i have many things to do this week i have many things to do this week but katie or katie is very busy really who's katie the new secretary her her schedule 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 is very tight on monday she makes many phone calls later she writes reports about production and what does she do the other days repito de nuevo and what does she do the other days on wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings she is so busy and on weekends okay so um alguna pregunta sobre esa conversation ya para pasar a los break out groups que significa teacher arranges arranges es cuando arreglas algo verdad por ejemplo como es la nueva secretaria una de sus funciones es acordar citas y meetings es reuniones o sea que como que toma apuntes de las reuniones verdad arregla citas reuniones que tiene el jefe okay creo que la mayoría de palabras ya se la sabe teacher really yes what the meaning bookkeeper bookkeeper es una persona es parte de la contabilidad es el que lleva el control de pues de los ingresos salidas verdad eso sería y really really sorry perdón el que lleva el record ok thank you very much está eso dentro de las funciones you are an accountant tú eres un contador está dentro de las funciones de tu company de tu compañía luis yes ah ok será un rol importante super importante o es como que de segundo grado no es muy importante muy importante ok nice thank you thank you from the experience we are listening de la experiencia escuchamos a luis bien cuando decimos really es por ejemplo si alguien viene con un comentario puede ser gossip puede ser un chambra y este nos dice fíjate que me ascendieron o me despidieron verdad entonces alguien le puede decir really de verdad verdad solo que nosotros decimos de veras pues es así please I need a screenshot necesito que tomen una una screenshot please que tomen una captura porque vamos a conversation ok blanca blanca are you there ok blanca creo que hoy si me escuchas bien ya voy blanca ok thank you si escuchaste lo que vamos a hacer blanca vamos a practice the conversation si eso escuché pero la conversación en si las palabras no todas bien lo voy a hacer lo voy a hacer nuevamente ok para que todos pues tengan una mejor idea ok good morning cindy how are you bien vamos a hacer algo vamos a practicar voy a elegir dos para que practiquen y voy a elegir a jolie jolie are you there ok jolie se fue por un cafecito jolie ok well me ayuda entonces nelson eric me ayuda yes ok you are going to be here van a ser chicas ahora nelson jordan 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 eric jordan cindy ok 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 lo vamos a hacer dos veces ustedes dos voy a elegir otras dos parejas y nos vamos a la conversación ok please come on nelson good morning cindy how are you fine i have many things to do this week but katie is very busy really who is katie the new secretary her schedule is very tight on monday she makes many phone calls later she writes reports about the production and what does she do the other day on wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings she is so busy and on weekend thank you solo arranges ok thank you ok vamos a tener otros volunteers here vamos a ver me va a colaborar ángel me vas a ayudar ángel and let's see a ver si me ayuda luis martínez please ok luis you're going to be janet ok vas a ser janet luis martínez all right ok ángel you are cindy ok ok please luis you start good morning good morning cindy how are you fine I have many things to do this week but katie is very busy 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 continue really really good good the new secretary here should this is very die ok sorry schedule 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 is very tight on monday on monday on monday she makes many phone calls later she writes reports about in the production about the production luis don't you do the oil day yes on wednesday on wednesday she meets some emails to the bookkeeper keeper and on friday on friday she ranges meetings good she is so busy she is so busy on weekends and on the weekends ok that's it and on the weekends perfect perfect bien vamos a bien ok bien vamos a a ver los breakout groups breakout rooms sorry so yes sorry in the last oration 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 sentence in the last sentence bookkeeper it's for my accountant it's for an accountant es como se aplicaría para un contador daughter female sorry woman woman ah for for a woman that's good okay a question for you luis do you have a woman working in your area no no just men solo hombres trabajando en tu área yeah oh ok that's nice well thank you for the information all right luis que se aplica principalmente para las for women para las mujeres ok thank you algo muy específico de su área de trabajo ok let's go to practice vamos a practicar let's go let's go let's go let's go let's go hola hola no agua y le tomo es crich a la a la conversación hola Yolanda me asustaste mujer ¿por qué? aquí está el screenshot, pueden tomarle holandita ahorita ahorita ahora mismo verdad que como usted estudia ayer, ¿sí verdad? sí ¿estuvieron buenas las pupusas? ¿qué? no en la práctica me invitan en la práctica ok, that's good ok, go ahead voy a hacer Janet ahorita, Yolanda ok ok, good morning Cindy how are you? fun I have many things to do this week but Katie is very busy 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 ready who is Katie is the bookkeeper in friday friday she reigns marines she is so busy and on the weekends yes otra vez good morning good morning Cindy se puede se puede good morning Cindy and what does she do 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 with the the other day she is so busy 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 she is so busy and on the weekends again okay good morning Cindy how are you fine I have many things to the it's wicked but Kate is very busy 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 really who is Katie the new secretary busy and okay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me la regañaron. ¿Qué castigo? ¿Quién te regañó? ¿Erik te estaba regañando? Sí. ¿Tu castigo? ¿Por qué? No, para nada. Tell me. Me pone con el que domina más. ¿Qué me le hiciste, Eric? Nothing, nothing. ¿Me pone con el que domina más? ¿Ah? No sé, Acrylic, me pone con el que domina más. No, porque ahí es la suerte. Y es como en el amor. Ahí es la suerte. A ver, regamos. That's true. ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? Sí, teacher. Sí, aquí las reglas. ¿Verdad, Normita? Ok. So. No, espérense. Bookkeeper. Sí, Luis. Sorry. I have a problem. Yes. Pronunciation with scheduling. During. Ajá, la palabra during, durante. I don't know how pronunciation. The pronunciation of what word. What schedule? What schedule? Schedule. Schedule. Bueno, se lo voy a poner acá. Sí, es esa palabra como que no fuese. Yes. Sí, a mí también me cuesta pronunciarla. Yes. One question. Da. No sé, puede decir esa palabra también. Bien, yo la he dicho, pronunciado, es como schedule. Schedule. Es como un itinerario que tiene de cosas que hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Después, es que es más fácil como schedule que schedule. Yo me traigo más así, mejor digo schedule. Ah, ya. Ok. Compréndole. También me traigo con esa palabra, schedule. Ajá. Siento como que pidiendo ketchup estoy. Schedule. Vamos a ver. Olga, Holguita, ¿puedes decir esto? Schedule. Schedule. Ajá, pero no me pongas la M, no me estés inventando el chambre. Schedule. Yo la uso en mi trabajo y la pronuncio como scheduler. Schedule, ajá, pero que ese ya es como. No, es que hay pronunciaciones, hay pronunciaciones. Que son americanas y que son británicas, inglesas. Entonces, algunas cambian, por ejemplo, color, color. Ajá, entonces, por eso es que ustedes ya la han escuchado. Hay algunos diccionarios en línea que depende qué tipo de diccionarios les dan una pronunciación así, ¿verdad? Pero puede, ajá, puede variar, por ejemplo, y depende de los países, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo schedule. Yo la he escuchado muchas veces, pero muchas, muchas veces, pero yo sé que en algunos trabajos también pueden pronunciarla diferente. Schedule. Sencillo. Liliana, hello. Hello, teacher. You're welcome. Thank you. ¿Podrías pronunciarme schedule? Schedule. 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 Thank you. Ana Solís. Se me estaba lamentando ahí, estaba llorando. Pobrecita Ana, ajá. Schedule. Schedule. Ajá, schedule. Schedule. Vamos a ver, vamos a ver más palabras aquí. Oiga. Parecidas. Ok. Let's see. Como saben, nosotros estudiamos los temas, ¿verdad? Básicos, importantes, pero también estudiamos temas que van relacionados al inglés para que los podamos comprender y ampliar nuestro vocabulary. Ok. Let's see. 10 segundos para memorizar algunas de esas palabras. Ok. Easy. Easy. Hay algunos que las escriben. Está bien. Hay otros que los pueden memorizar. Está bien. It's ok. No problem. Ok. Ahí escucho que están rezando. Thank you. Ok. So, the first one is Irma. One word. Una palabra. Hand. Hand. Ok. Good. Liliana, ¿podrías ayudarme con una palabra para las partes del cuerpo? Head. Head. Thank you. Alex Aldaña, por favor. Stomach. Ah, stomach. 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 Créeme que yo muchos años también pasé pronunciando stomach. Pero yo creía eso. Realmente creía eso. Como en el amor. Así que es que uno piensa a veces esas cosas como que así es, así se dice, pero no. Ok. Ana Solís, one word. Nick. ¿A quién le va? Era malintención. Ok. Ok. Let's see. Hello, Walter. How are you tonight? ¿Cómo estás, Walter? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Thank you. Can you mention one word? Una palabra? Food. Ah, food. Thank you. Very good. Ok. Julián, hello. How are you doing? Hi. Hello, hi. Hello. Sé que entraron desde hace tiempo, ¿verdad? Pero como estamos en la conversación, pues hasta ahora les saludo, pero sé que entraron desde hace tiempo. Ok. ¿Puedes mencionar una parte del cuerpo? Finger. 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 Yes. Thank you. Nancy Carolina. One part of the body. Finger. Ok. Ya me la dijeron. Sorry. Te ganaron. Como siempre, teacher. Mira, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Es que adivinan. Yo creo que adivinan, teacher. De verdad. Neck. Ok. Neck. Good. Neck. Hay que saber a quién le van a dar en la neck o te dieron en la neck. Ok. Thank you. Norma. Norma. Shoulder. Shoulder. Por ahí me dijeron head and shoulder. Es como el shampoo. Ok. Blanca. Please. No ha venido José. No ha venido José. Ok. Blanca, please. Blanca. Sorry, Blanca. But I think it is the internet. No. No se escucha nada. Ahora sí. Food. Ah. Food. Ok. Food. Thank you. Thank you. Very good. Jolly. Mention another. Heels. Heels. Muy bien. Talón. ¿Verdad? Como los high heels. Son los tacones. ¿Verdad? De esos de agujita. ¿Verdad? Que no sé cómo hacen para caminar con esos tacones. ¿Verdad? Realmente es peligroso. Ok. It's dangerous. Deporte extremo. Ok. Alex Aldana. Can you mention one part of the body? Sí. Tongue. Ah. Tongue. Good. Thank you. Luis Martínez. Elbow. Elbow. Good. Cuando alguien va. Quiere poner para las pupusas o para algo. Ajá. Los tacayitos. Good. Ok. Nice. Vamos a continuar porque me interesa, me interesa mucho que veamos el tema de las affirmative and negative. So, in this case, tenemos, estamos hablando de las terceras personas desde hace rato. Entonces, las terceras personas, vamos a ver quién me va a recordar, me va a recordar Luis Borja, ¿cuáles son las terceras personas? Y no son los amantes en la relación. No, no. Son las terceras personas. He lives. He. Ok. He. It's good. He. She lives. She. Lo she. Ah, lo she. En y lo otro. It. Ajá. Ok. Thank you. He, she, it. ¿Verdad? Él, ella o el perro. El chucho, ¿verdad? Que normalmente, ¿verdad? La mascota, it, es para eso. Ya no me estoy escribiendo. So, let's see. Yo sé que para algunos ya conocen bastante bien esto. No, but it is important for me, es muy importante para mí que quede súper claro porque necesito más en otros temas. So, we have affirmative and we have negative. Como los había comentado, en el affirmative le agregamos S, ¿verdad? Y un claro ejemplo. Ok, Eric, can you mention one different verbs we have live? Can you mention a different but with third person? Uh, we, we use S and the EN, the verb. Yes, but can you mention one verb? One verb. Remember. Remember and with S? With S is remembers. Remember, that's good. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos enfocamos en esto porque los demás ya estudiamos los negativos con el don't. Se recuerdan, ¿verdad? Ayer estudiamos don't, don't. Ahora es el tiempo del doesn't. ¿Verdad? Necesito que pronuncien. Doesn't. Micrófonos apagados. Doesn't. Entonces, aquí tenemos he lives y aquí he doesn't live. Miren, la S de acá ya no aparece acá. La S, digamos como que de aquí se pasa acá. She lives. She doesn't live. Miren, ya no le agregamos la S acá. Si en un dado caso, algunos de ustedes dicen she don't live, diría ella no vivir. Así tipo Tarzán. Entonces, no se entendería porque no estaría conjugado. ¿Ok? Miren, he lives. He doesn't live. She lives. She doesn't live. It lives. It doesn't live. Bien. Vamos a lo siguiente. Tenemos acá otras oraciones, ¿verdad? Porque necesito pasar ya a otra. A otra, bueno, a otra actividad. Walk. Miren, walk. Como de walking dead. No sé si vieron esa serie, walking dead. ¿Verdad? Que es bastante buena, de los muertos. Que es, muertos vivientes. Entonces, walk no se pronuncia en la L. Es un silent letter. Es una letra silenciosa. ¿Verdad? Igual que cuando talk. Cuando platican talk. ¿Verdad? Talk. No talk. ¿Verdad? So, I walk. ¿Verdad? I don't walk. You walk. You don't walk. Aquí, miren, terceras personas. He walks. He doesn't walk. She walks. She doesn't walk. ¿Ok? It walks. It doesn't walk. ¿Ok? Questions until here. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Sí, share. Quiere decir que solamente las terceras personas llevan el dosen. Yes. De ahí todos son. Es lo que les digo, que las terceras personas siempre causan esas dificultades. ¿Verdad? Siempre dan eso, ¿verdad? Que o le agregamos ese. ¿Verdad? O le agregamos el dosen. El resto, si se dan cuenta, no tiene ningún cambio. ¿Ves? Las letras azules. O acá. No pasa nada. Pero con las terceras personas siempre recuerden eso. Debe de haber un cambio. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver acá? Miren. Aquí está en negrita. She makes. No dice she make. ¿Ve? She writes. Con ese. No dice she writes. ¿Verdad? ¿Verdad? She sends. Ella envía. No, she sends. ¿Ok? Bien. Arranges. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer algo. Este. ¿Se recuerdan que teníamos los... Del daily routines. ¿Se acuerdan de las... Este. Las rutinas. ¿Verdad? Así que vamos a ver prácticamente. Vamos. Necesito que me hagan este. Dos oraciones. Sencillas. Hablando de una persona. Vamos a inventar un nombre. ¿Ok? So. Let me see. Aquí tengo esta imagen. Debo estar aquí. Recuerden las... Las images. Las imágenes que teníamos. Esta seguramente la voy a encontrar. Acá está. Si se me esconde. Como cuando son los billetes. Se me esconde. Ok. Le voy a mostrar ahorita la... Daily routines. Eso es facilísimo. ¿Ve? Y ustedes me van a decir dos rutinas. Mira. Tenemos get up. Si queremos hablar de una tercera persona. Por ejemplo, Nelson. Digamos que queremos hablar de... Camila. ¿Cómo puedo decir que Camila se levanta en la mañana? Camila... Get up in the morning. Sería gets. Get. Ah, get. Cuando son... Miren, cuando son estos verbos. Aquí en el primer es que lleva la S. ¿Verdad? Vamos a ver con la take a shower. ¿Cómo sería con Camila en el son? Camila take a shower. Perfect. Muy bien. Vamos a ver ahora con Walter. Podrías... Podríamos hablar acerca de Pepe. Digamos Pepe. Ok. Podríamos hablar acerca de... Start. ¿Para qué persona sería? Para tercera. Estamos hablando de Pepe. Ah, perdón. Pepe start for at night. Ok. Starts. Con S. Ok. Good. Bien. Necesito que elijan por lo menos una. Pero no elijan la que tiene have. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Porque have es diferente. Ok. Esta vez. One. Two. Three. Estas tres no la elijan. El resto sí las puede elegir. Ok. Bien. Comenzamos. Alex Saldana. ¿Tienes una oración? Acerca de una persona. Él o ella. Ajá. Sí. 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 Luis. Luis. Arribes. 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 Yes. Perfect. Perfect. Thank you. Irma. And then Nelson. Yes, Irma. Samantha. Go. Go to bed. Thank you. Ok. Thank you. Samantha. Goes. Goes. Thank you. Nelson. And then Ana Solis. Nelson. He. He. Watches. He's serious. Okay. He watches. Ya vamos a ver eso. Watches. He's serious. Okay. Ana Solis. And then Luis Martínez. Go. Paola. Walk. Okay. Finishes. 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 Walk. Thank you. Luis Martínez. And then Blanca. Vamos Luis. Come on. My wife takes a shower. Good. My. I am. Mm-hmm. That's good. Thank you. Blanca. And then Yolanda. Okay. Blanca. Blanca. Yeah. Is it possible? I can mean. Ana. Finish work. Yeah. Finish. Ah. No importa. Finish work. That's good. That's good. Yeah. It's okay. Es también. No importa si se repiten porque son pocos. Verdad. Son pocos. Finish work. Ah. Okay. Finish work. Thank you. Jolie. And then Norma. Sophie takes her class at 8 a.m. Thank you. Norma. And then Liliana. Come on. Maria. Watch TV. Watches. 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 Thank you. Liliana. And then Ángel. Liliana. I finish work. Okay. Liliana finishes work. Okay. Thank you. Ángel. And then Julian. Come on, Ángel. Carlos. He watch TV. 9 p.m. Okay. Thank you. Carlos. Watches. Watches TV. Thank you. Julian. And then Nancy. Julian. Yeah. Hello. Yes. Pedro. He gets dressed. Ah, gets dressed. Very good. Thank you. Nancy. And then Luis Borja. Come on. Mary. Get up at 5. Thank you. Get up at 5. Thank you. Luis Borja. And then Carolina. Sonia. Sonia. Take a shower. At 6. Okay. Thank you. Thank you. Okay. ¿Quién iba? Irma iba, ¿verdad? And then Olga. Creo que yo me... Ah, sorry. Sorry. Carolina. Ya estoy crazy. Come on, Carolina. And then Irma. La edad, teacher. Ya, la edad, sí. ¿Por qué no me ven las canas? Okay. Good. Sería Alejandra. Get. 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 Dress. Se viste. Very good. Thank you. Irma and then Liliana. Quiero ver. Carlos. Go to work. Okay. Goes. Goes. Go. Goes to work. Go to work. Thank you. Y quedamos. ¿Quién era la última? Ah, no. Terminamos. Okay. Okay. Let's see. Vamos ya casi finalizando con los últimos ejercicios. Necesito que veamos esto. Y vamos con un ejercicio de audio que espero. Dios mediante hoy si no funcione. Porque ayer me falló. Muy bien. Tenemos acá. Affirmative statements. Mira. She makes many phone calls. Bien. Necesito la ayuda de ustedes. Jolly. Please. This one. And then this one. Please, Jolly. And then Angel. She makes many phone calls. Thank you. She doesn't make many phone calls. Muy bien. Mira. Aquí está makes. Y aquí está make. ¿Verdad, Norma? Okay. Ángel. And then Irma. Okay. Ángel. He carries boxes into the truck. He doesn't to carry boxes into the truck. Okay. Thank you. Okay. ¿Quién dije? Irma. And then Norma. Cindy sends reports to other companies. Okay. Reports. Reports. Reports to other companies. Cindy. Cindy does send reports to other companies. Thank you very much. Okay. Walter Borjas, please. It helps. It helps workers be on time. Be on time. Be on time. Continue. It doesn't help workers be on time. Thank you. Julián. My boss. My boss tells about the new role. Talks. 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 My boss doesn't talk about the new role. About the new role. Okay. Doesn't talk. No talk. Thank you. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio que dice complete the sentences with the verb in phrases. Aquí tenemos dos opciones. O le ponemos este verbo con S o le agregamos doesn't. Si aquí dice not, por ejemplo. Cuando dice not, vamos a darle doesn't. Okay. Vamos a ver si me ayuda Liliana con la primera. Liliana, please. He. Okay. He. Pero, ¿cuál es el que tengo que usar ahí? Este. 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 Que está en frente. Please. Bien. Y acá, una tercera persona. Exacto. Porque estamos hablando con he. He, she ordered everything in the office. Very good. Dijiste bien in the office. Excelente. Ahora. Pero como aquí estamos he, order. ¿Qué le vamos a agregar después al verbo? Le vamos a agregar una. Take. Una S. Orders. Orders. Okay. Okay. Thank you. Let's see. Tenemos la número dos que está un poquito más tricky. Vamos a ver si me ayuda Olga. Please. Olga. Tenemos Amy. And Teresa. Olga. Hello. Hi. Please. Amy and Teresa asks. For the signatures. 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 Every Friday. Esta le decía que era bien tricky. Bien tramposa. Porque como tiene dos personas. Ya no podemos decir asks. Simplemente ask. Porque son dos personas. Okay. Thank you. Bien. Vamos con Eric. Can you help me with the number three? Okay. Helen doesn't call the design department of on weekends. Excellent. Good. Miren como es negativa. Tenemos doesn't. Bien. Ana Solís. Help me with number four. ¿Tú puedes Ana? She is. Vaya. Muy bien. She. Ahora utilizamos este verbo. Y con la S al final. Clean. Perfect. Orders. Espera que no miro. Tengo que quitarlo de aquí. Sería. She is. Clean. Or. Our. Days. Desks. In the morning. In the morning. Very good. Thank you. Okay. Luis Martínez. Can you help me with this one? I will leave with the. King. We live at. Nineteen. Nine a.m. Perfect. Si se dan cuenta. No necesitamos las terceras personas. Porque estamos hablando de I. ¿Verdad? Bien. Tenemos this one. Este. Walter Borjas. ¿Me ayudas? Mario. Are you there? I will go. Como es negativa. Mario. Don't. Don't keep. Vaya. Aquí sería. Doesn't. 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 Doesn't keep. Are the fourth of the. Merchandise. Merchandise. Okay. He. Con ese. Boy. 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 Okay. Very good. Okay. Tenemos daily routine. Micrófonos apagados. Please. Repitamos. Daily routine. Daily routine. Okay. Thank you. ¿Qué es una rutina diaria? Y vamos a escuchar a dos personas hablar sobre su rutina diaria. Micrófonos apagados, please. Microphone off. Monday. Tuesday. Wednesday. Miren. Sería así, ve. Wednesday. Okay. Thursday. Como que si fuera Thor. ¿Ves? Thursday. Friday. Como Black Friday. ¿Verdad? Ustedes pronuncian cada rato Black Friday. Vamos a ver qué hacemos, qué compramos. Saturday. Y este. Sunday. Así se pronuncia. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. ¿Ok? Como la canción. Monday. Monday. Así. Ok. Vamos a ver. Nancy. Dímelos todos. Vamos, tú puedes. Comenzamos. Monday. Yes. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Thank you. Luis Borja. Vamos de reversa. Reversa. Para atrás. Come on. Sunday. Saturday. Friday. Como Black Friday. Friday. Thursday. Yes. Wednesday. Wednesday. Tuesday. Monday. Okay. Thank you very much. Okay. Vamos a. Escuchar un audio. Que espero funcione. Así que necesito, please. Que me anoten los días de la semana. Así rápidamente. Porque son actividades. Que estas dos personas van a hacer. Ya sea. Monday. Ya sea. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Or Sunday. Okay. Okay. Ok, wait a second. Ok, me dicen si escuchan, ¿verdad? Para tomar nota, please, es importante que me comenten si escuchan, ¿ok? Ok, me dicen si escuchan. Hi, my name is Diana. Yes, ¿se escucha? Yes. Excelente, excelente, vaya, gracias a Dios. Bien, así que vamos a escribir las actividades que se hacen, ¿verdad? En la columna, ya sea Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, perdón, Wednesday, Thursday, así sucesivamente. Lo voy a, I'm going to play twice, lo voy a poner dos veces. Come on. Hi, my name is Diana. Today I make phone calls. On Thursday I arrange meetings. On Saturday I help companies against financial loss. On Sunday I go to the beach. Hi, I am Alejandra. Ok, sorry. Vamos con el primero otra vez. Hi, my name is Diana. Today, I make phone calls. On Thursday I arrange meetings. On Saturday I help companies against financial loss. On Sunday I go to the beach. Ok. Y la última vez solo para confirmar. Hi, my name is Diana. Today I make phone calls. On Thursday I arrange meetings. On Saturday I help companies against financial loss. On Sunday I go to the beach. Ok. Vamos con el número dos. Number two. Hi, I am Alejandra. And on Monday I send email. On Wednesday I write report. On Friday I supervise the storehouse. Ok, vamos a escucharla otra vez. Number two. Hi, I am Alejandra. And on Monday I send email. On Wednesday I write report. On Friday I supervise the storehouse. And finally, on Sunday I go to church. And finally, on Sunday I go to church. Ok. Let's see. Any volunteer, algún voluntario? Me. Ok. Yes. Tell me one. One or two. One. Ok. Tell me. Tell me. Um. In the activity. Ok. Pero necesito que me la digas en. Vaya. Number one. Yeah, third person. Ajá. Yeah, please. Third person. Ok. Eh. She is Diane. Diana. Uh-huh. Diana. Uh-huh. On Monday she sends email. She sends email. Ella envía correo. That's nice. What else? Um. Then on Thursday. On Thursday. Remember. On Thursday. On Thursday. She arranges meetings. Nice. Arranges meetings. Recuerda lo que vimos, ¿verdad? En la conversación. Arranges. ¿Verdad? Arranges. Good. Continue. On. On Saturdays. I help. I help. Solo eso. Escuché, creo. Ok. Help companies. Help companies. Again. Help companies. Again. Financial laws. Financial laws. Yes. Está un poquito largo eso. Yes. Yes. And finally, on Sunday, she goes to the beach. Ok. Good. Who? Thank you very much, my friend. You're welcome. Any other person? Number two? ¿Alguien se anima con number two? Ok. Julián. Yes. Come on, Julián. Do you remember the name of the second person? Diana? Yes. Thunder in the beach. No, no, no. No. Number two is... Number one is Diana. Number two is... Alejandra. Yes. Perfect. Ok. So? Ok. Uh-huh. Uh-huh. Happy, please. Ok. ¿Puedes decirme la rutina de ella durante la semana? Her daily routine? Alejandra. ¿Tienes la respuesta de la número dos? Ah, solo de Diana tiene. Sí, pero de Alejandra solo le escuché a Freda y Church. Ok. Sobre eso le comprende. Ok. Thank you. Y así, Church es iglesia. Sí, sí, va a la iglesia. Aunque no el viernes, pero sí, lo escuchaste. Thank you. ¿Alguien que tenga otras respuestas de Alejandra? Sí. Ok, go. She is Alejandra. Monday. On Monday. On Monday. On Monday. She. She sent email. Good. Ella envía. Sorry, sorry. She sends emails. O sea, que ella envía correos electrónicos. Please continue. Dile. Entonces, she writes reports. She writes reports. Ajá. Escribe reportes. She writes reports. Aunque no lo hace on Tuesday. Wednesday. Ah, yes. Wednesday. On Wednesday. Ok. Continue, please. Y lo último que escuché también es, este, el Sunday. Sunday. On Sunday. She. She. On the chart. Charts. Ah, yes. Thank you. She goes to the charts. Bien. Ahora yo le voy a decir uno. Y necesito que lo anoten. ¿Ok? Bien. Vamos. Hello. My name is Marcos. On Monday. I make phone calls. On Tuesday. I have lunch with my mother. On Friday. I watch my favorite program on TV. And on Sunday. I go to the park. I'm going to repeat. Lo voy a repetir. Hello. My name is Marcos. On Monday. I make phone calls. On Tuesday. I have lunch with my mother. On Friday. I watch my favorite program on TV. And on Sunday. I go to the park. Ok. Do we have any. Any ideas. Alguien. Que lo haya notado. A little. Ok. Come on. A little. Ok. Go, Ángel. And then Jolie. Ok, Ángel. ¿Qué recuerda? His name is Marcos. Yeah, good. On Monday. He. He makes. He makes. Recuerda. Con S. He makes. Wednesday. Monday is. No. Friday. Ok. Friday. You watch. Ah, he watches. His. Fade. The favorite. The favorite programs. Program on TV. Good. Favorite. Bueno. Solo eso entendí. Ok. Thank you. Thank you. Favorite programs. No, that's. That's okay. Thank you. Ok. Jolie, you have the other. Other. Answer. Tienes otra respuesta. Marco. He. He is Marcos. On Tuesday. 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 Mm-hmm. He is. He launched with. With his mother. Oh, good. He has. Ya vamos a ver. Has. He has launched with. His mother. Thank you. Do we have another? And on Sunday. He goes to the park. He goes to the park. Excellent. Very good. Muy bien. Aquí están las respuestas. Vean. Estuvieron muy cerca. Y yo sé que algunos que no me dijeron. Pero sí estuvieron bien, bien cerca. Así que. Si se dan cuenta. Make phone calls. ¿Qué es lo que hacía? La conversación between. The conversation between Judith and Cindy. ¿Verdad? Make phone calls. Arrange meetings. Todo eso lo hemos visto. Write reports. Make phone calls. ¿Verdad? Send emails. Bien. Ya para ir terminando. Y con el último tema. ¿Hay preguntas? Questions. ¿Con estas oraciones? ¿O con la conversation? Mister. Yes. Solo una consulta breve. Usted. Cuando dijo televisión. Watch TV. ¿Verdad? Televisión. ¿Verdad? Sí. Pero cuando le mencioné. En el ejercicio pasado. Me dijo watches. Ah, sí. Watches. Sí. Lo que pasa es que aquí está. Cuando yo digo watch. ¿Verdad? Pero mañana vamos a ver esto. Que los verbos que terminan en H. No se le agrega S para las terceras personas. Sino que se le agrega ES. ¿Ya? Como en este caso. También cuando terminen O. Se le agrega ES. Se dice goes. Ok. Pero gracias. Gracias por la observación. Thank you. Thank you very much. Veo que sí han captado bastante. Y créanme. Créanme que este no es un tema fácil. Pero es el. Si comprendemos eso. Porque el verb be. Ya lo comprendimos. Pero hace falta esto. ¿Verdad? Y si hay otra duda. Pasamos a un temita pequeño. Para ya finalizar. Y me quedo con Norma. ¿Verdad? Porque ahora le toca la regañada Norma. Luis Borja. Tell me. Soy una consulta. Fíjese que. Hoy me cayó un mensaje. Yes. De la compañía. Bueno. ¿En qué forma? Yes. Sobre mandar documentos nuevamente. Me dicen ellos. No. No entendí muy bien. No sé. Bien. Bien Luis. Toda la documentación inicial. La enviaste. Sin problema. Correcto. Y te la recibieron. Es que eso. Ya lo hicieron por parte de la empresa. Ah. La empresa se encargó. Sí. Entonces ellos me dicen que para pasar al módulo 2. Que no entiendo si está dentro de. Porque. Esta clase. Digamos. Este curso. ¿Cuándo termina? Terminaría el 26 de marzo. Aunque vamos a tener una. Una sesión extra. ¿Verdad? Que sería un día más. Pero digamos que el 26 de marzo. Entonces el módulo 2. Siempre va en esta clase. O ya es. Ya es la siguiente. O como. Este es el 1. Ese es el 1. Que cubre 4 unidades. Y cada unidad es una semana. Ya llevamos. Una semana que es una unidad. Nos faltan 3 semanas. Y de ahí ya sería el otro módulo 2. ¿Verdad? Que seguramente van a estar con otro teacher. Y van a ver. Van a ir subiendo. De nivel 2. Entonces o sea que el módulo 2. El módulo 2 es como si me quisiera volver a escribir nuevamente. Para el próximo mes en abril. Digamos. Sí. Pero lo que yo te sugiero. Es que veamos eso en el grupo de WhatsApp. Porque ahí está la encargada. Mi jefe inmediata. ¿Verdad? Muy bien. Y cualquier cosa. Vemos los detalles. Porque sí. Es una buena pregunta. Y hay que aclararlo. Con anticipación. Yes. Yes. Solo para aclararle a Luis. Yes. Insafora sí trabaja. Cada módulo se inscribe. Como que es por primera vez. Le digo porque tengo ya rato de no solo estar en inglés. Sino que en otras áreas. Y cada. Ya casi cuando termina hay un corte. Ellos pidieron papeles para que así cuando ya inicie. Usted ya está inscrito. Es un proceso de Insafora. Me imagino que es por anticipar los procesos de documentación. Que a veces se tardan. Y todo eso. Y por los cupos. Porque hay límite. Es que el otro módulo ya no sería con usted la clase. Sino que con otro ticho. Pues no me han dicho nada. ¿Verdad? ¿Verdad? En teoría. ¿Verdad? Normalmente cuando inicia le mandan a uno. ¿Quién es el que lo va? Es posible. Pero es que ya es un proceso. No. Yo espero ya mandarlos ya más afiladitos. Por eso le quiero meter más. Pues sí. Ya no nos quiere tener. No. Lo que pasa es que a todos le pueda sacar un refrigerio al final. Lo que pasa es que. Yo solo doy el helicotral que no me ponga a hablar. Oiga. Mañana vas. Mañana vas, Ana. Soy la primera. ¿Ok? You're the first. Un poppy. Un poppy. Ok. Esa era mi respuesta para aclararle un poco a Luis. Ok. Thank you. Thank you, Ana. Adiós. Ya te ganaste una propuesta. Nice. Thank you. Bien. Solo quiero que vean esta imagen porque nos queda un minuto y mañana vamos a hablar de las descriptions. De las descripciones sobre el cabello. Y eso es bien importante porque recuerda que estuvimos con los adjectives. Estuvimos describiendo. Estuvimos describiendo pues si una persona es alta, tall, short, ¿verdad? Si una persona es que si es intelligent, ¿verdad? Pero en este caso tenemos hair. Miren. Black. Bueno, aquí tenemos long. ¿Verdad? Que se parece a un DJ chinito. Ok. Long, short, straight, wavy, curly, fringe. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero decir que alguien tiene un cabello largo, tengo que utilizar el has. H-A-S. Has. Significa tener. Nosotros utilizamos el have, ¿verdad? Por ejemplo, I have a car, I have a dog, tengo un perro. Pero cuando utilizamos el has, es para tercera persona. Por ejemplo, si quiero hablar de Norma, let's see, Irma. Veamos a Norma. Pero no la veas enojada. Tranquila. Ok. Bien. ¿Cómo tiene el cabello Norma? Lo tendrá long, short, straight, wavy, curly, fringe. Ah, no, sí. Curly es la Francis. ¿Ok? Irma. Norma. Ah, straight. Straight, good, liso. So, Norma has straight hair. ¿Verdad? Vamos a ver. Nelson, ¿cómo le ves el cabello a Blanca? Blanca, acercate, please. Let me see. Ah, mirá, a ver. Maliciosa esa. Blanca. Oh. Blanca has hair. Blanca. Primero hay que decir esta palabra y después, hey. Blanca has. Blanca, blanda. Blanca has. Blanca has. Blanca has. Blanca has. Excellent. Thank you. Muy bien. Bueno, solo era una introducción porque ya se terminó la clase. El día de mañana continuamos con las descripciones y vamos a hablar un poco más porque ya sabemos cómo describir a alguien, sabemos cómo decir intelligent, beautiful, bla, bla, bla. Ahora vamos a utilizar con, perdón, vamos a trabajar con el color de los ojos, el cabello y vamos a tener como conversaciones todavía más amplias, ¿verdad? Quiero que se den cuenta de eso. Cada vez estamos haciendo más vocabulario y eso es importante, que podamos tener pláticas más extendidas. No solo, hi, nice to meet you, goodbye. No, debemos de tener pláticas más extendidas. ¿Ok? So, this is the, we finished. Ok, the final. Ok, good night teacher. Good night teacher. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Good night. Bye, bye. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Goodbye. Thank you. Good night. Thank you teacher. Thank you. You're welcome. Bye. Cuérense bien. No sé si quieren ir. De nada, si no quieren estar hablando. Andes mal, díe. Hay que ir a dormir ya. No, ¿quieren desvelar? Ok, Norma. Ok. What would you like to talk about? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Qué te gustaría reforzar? Quiero ver. No. No. Quiero ver. No. aquí tengo aquí tengo una lista de preguntas que normalmente se hacen una entrevista básica te parece si hacemos entonces vamos a ir viendo esto y si sale seguramente van a salir otros temas y va a ser aquí si no hablemos después ok so el lo it's a conversation ok solo que solo yo voy a estar preguntando hello norma how are you hi teacher i'm fine ok thank you what's your middle name my middle name is reset ok thank you how old are you i am 26 years old ok what's your last name is quintana nice how do you spell your last name q u i n t a n a all right um can you give me your phone number please repeat uh your phone number what's your phone number 7 5 3 3 1 0 5 3 ok let me check 7 5 3 3 1 0 5 3 5 4 perdón ah ok sorry ya ves como nos mienten ya ves como nos mienten ok that's good perfect después vamos a practicar cómo decir los números en pares oíste ok 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 norma tell me about yourself anything cualquier cualquier cosa anything puedes extender de todo lo que quieras cuéntame sobre ti tell me about yourself i i i am engineer i i like work in production i have a a one baby i like i like cook i love i love eating no eat i love it i love it lo habia dicho bien irin estaba bien pero i love living dale i my favorite my favorite song my favorite como se dice cantante singer my favorite singer is ricardo arjona i like i like listen to music romantic i like what is it bailar dance dance i like dance dance merengue i like i like i like i like math i know is dirty you know just like i like i like get united because you know I'm sorry. Thank you. Ok, relax. Dos minutos hablaste en inglés. Ah. No sé si se alcanza a ver. Si cae un mensaje no lo leas. Dos minutos has hablado en inglés, Norma. Ok. No está nada mal. Nada mal. ¿Te recuerdas que yo les había pedido 10 segundos, 20 segundos y todo eso? Entonces, y yo sé que puedes hablar más. ¿Sabes por qué? Porque podías describir a alguien. Y físicamente puedes decir que alguien es, ¿qué? Inteligente, callado, feliz. Entonces, cuando te piden que hables tanto tiempo, a veces puedes ganar tiempo diciendo cosas muy prácticas y que están a tu alrededor. Y yo veo que tienes un buen vocabulario. Pero no utilizas el vocabulario que realmente es más práctico y lo tenés, digamos, como cerca. Pero ahí está. Pero ahí está. Ahorita vamos a la siguiente pregunta, entonces. Ok, Norma. Después te voy a dar todo el feedback, toda la retroalimentación. Ok, Norma. Describe two members of your family. You can use physical or personality adjectives. Ok. Two members of your family. Go. Ok. My brother. My brother is black. Es me. Es me. No, I don't remember. Ah. Black. Brunette. Brunette. Or brown skin. Brunette. Brunette. Ah, brunette. Brunette. He is intelligent. He is work hard. He is... ¿Cómo se dice? Cristiano. Christian. He is Christian. He... He... He has... Two... Two... Da... Daughter? Daughters. Daughters. My sister is beautiful. He... She is intelligent. She is... Coqueta. 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 She is coqueta. Como la hermana. Ok. No, ahorita ando toda. Ok. She... She is... 30... No. 20... 23... Year old. 23. She is... ¿Cómo se dice? Administración de empresa. Ah. Business administrator. Ok. He... She is... Business administrator. Yes. Only that. Ok. Thank you. Do you like reggaeton? I don't like. Ok. Do you like pupusas? Yes. I love... I love it. Ok. What do you prefer? Rice pupusas or corn pupusas? Corn pupusas. Ok. That's good. And tell me, what's your favorite movie? My favorite movie is... No sé cómo se dice en inglés, pero es Busqueda Implacable. Busqueda Implacable. I don't remember. But it is from Liam Neeson. Creo que sí es. Ok. Tell me the vegetables you like. Potato. Tomato. 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 Zanahoria, no sé. Carrots. Carrots. Ok. Busqueda Implacable, la película es Taken. 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 Como robado, como tomado, como roban, ¿verdad? A una niña, más parecida. A una lechera. Sí, sí. Bien interesante la película. Ok. Y lo último. Bueno, las películas no siempre se traducen. Literalmente. No siempre. Eso pasa. Ok. What do you do in your free time? What do you do in your free time? I watch a series. Series. I watch a series. And I... jugar. I play. I play with my daughter. With your baby. With my baby. Daughter, baby. Baby. And I... I like go to... No. I like to visit... Cualquier lugar, ¿cómo se dice? Anywhere. Anywhere. Anywhere place. Ok. Thank you. Bien. Bueno, vamos con el feedback, con la retroalimentación. Pienso que hay palabras que debes de mejorar al final. Pero yo creo que te pasa porque estás concentrada y pensando qué vas a decir. Y se te va. Se te va. Porque sí, ya me lo has dicho bien. Por ejemplo, favorite. Favorite. Me dijiste favorite. Y es favorite. Y lo pronuncia bien. Yo he escuchado cómo lo pronuncias. Pero como estaba concentrada, ¿en qué le digo? ¿Qué me invento? Ajá. Es por eso. Yo te entiendo. Lo otro es name. My name. My name. Ajá. Escuché que dice my name. Ajá. Entonces, eso. No nos termina. Sí, pero es porque estás concentrada. Es porque estás... El hamster está trabajando. Sí. Sí. Porque sí, sé que se dice así, vea. No, yo lo sé. Ahora, lo último es que ya vamos a ver este tema. Cuando decís, I like to cook. Me dijiste, I like cook. Pero solo te falta el to. Ahí está bien. I like to dance. I like to watch TV. Ajá. Y cosas así. ¿Verdad? Creo que en general estás bastante bien, Norma. No sé si has tomado otro curso o has aprendido por tu cuenta. Este, sí he estado en cursos anteriores. En la universidad tuve que sacar 10 módulos de inglés. No sé cómo los pasé, pero... No, pero, pero, pero... Pero aprendí. O sea, sí se le quedan muchas cosas a uno, pero como... Uno nunca practica, vea, entonces... Sí, lo que, lo que le hace falta a uno que creo que es más práctica y ahí va ampliando las palabras, ¿verdad? Porque yo considero que tienes un buen vocabulario y siento que no te cuesta. Por lo menos en el módulo en el que estamos, no estamos viendo algo complicado. Sí, no, porque ya, ya, eso sí son cosas que ya, ya las he visto, solo estoy como recortando. Pero hay otras personas que no. Exacto. Por eso toca... Ajá, me he dado cuenta que, o sea, usted les pregunta y se quedan. No saben qué les está diciendo. Sí, sí. Y yo también tengo otra cosa, es que me cuesta quizás un poco hablarlo, pero lo entiendo un poquito más, quizás, que hablarlo. Sí, sí, y es, es que primero se desarrolla el listening. Primero lo entiendes, hay veces que te están diciendo y vos lo entiendes, pero al momento de emitir... No saben cómo responder. Ajá, entonces aquí hay una pista bien importante, Norma, o un tip. Tienes que pensar en inglés. Y a mí me decían, piensa en inglés. Y yo, ¿cómo voy a pensar en inglés? Y pensar en inglés significa que vas a utilizar, si vas a decir algo, por ejemplo, estoy ocupado. A veces se te olvida la palabra busy, pero puedes decir, ah, I have things to do, o I have to work. Entonces, está aquí lo que tienes que decir en inglés, lo que piensa tu mente, pero hay diferentes maneras de decir las cosas. Ajá, entonces tienes que buscar esas formas, las formas que sean más fáciles para vos de decir las cosas. Entonces, aunque te lleven más palabras, aunque te tardes más explicando, no importa. Lo que importa es el resultado final. ¿Ok? Eso es. Y pensar en inglés es, porque a veces uno quiere traducir esto en español. ¿Cómo lo digo en inglés? No. Así es. Y va a llegar un momento, y que de tantas palabras, es bien curioso cómo trabaja el cerebro. De tantas palabras, ya tú, ya empiezas a pensar en palabras en inglés, y las empiezas a decir. Y así, pero eso depende de cuánto vocabulario adquieres, ¿verdad? Y cuántas veces digas, seas natural para decir las cosas. Ok, thank you. Ajá, que sea parte de vos, de tu personalidad. Ajá, y eso es normal. Pero yo siento que vas por un buen camino, y vas a aprender mucho más. Thank you, teacher. Ok, eso es todo por ahora. ¿Verdad? Ya nos pasamos un par de minutos. No sé si tenías otra duda. No, no. Lo demás es lo que vamos a ver mañana. Que era lo mismo que preguntaron, que no recordaba lo de, por ejemplo, el code. Ah, sí, mañana vamos a ver. Pero igual ya. Ajá, todas esas cosas. Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, solo. Así que, bueno, un gusto de platicar contigo, Norma. Sigue así. Te felicito. Ok, bye. Bye, bye. Bye, bye.